A cada una de las personas que forman parte de esta Secretaría, en vísperas de las fiestas decembrinas y antes de que finalice el año, quiero darles las gracias por todo su esfuerzo, pues su trabajo ha sido clave para garantizar el funcionamiento de nuestro sistema y la ejecución del proyecto educativo Recrea. Cuando comenzó la pandemia, nos preguntábamos cómo seguir adelante en un escenario inédito, además muy complejo, y hoy, 20 meses después, estamos construyendo la educación del futuro y dejando con ello un legado para las nuevas generaciones de jaliscienses. Quienes laboramos en esta Secretaría sabemos que más que un equipo somos una familia que comparte valores, sueños, objetivos, y que ante la adversidad nos volvemos más fuertes trabajando juntos para superar cualquier reto. Sientanse orgullosos de formar parte de esta gran familia que sirve a Jalisco desde una de las trincheras más nobles, la educación. Les deseo que tengan muy felices fiestas y un próspero año 2022.